Serás el que no termina, lo que esconde cada esquina. El rumor de tu mediría, la que espera no trauría. Serás dueña de esa ser, serás para en la pared. Y ser todas las mujeres mentiras en mi piel. Seré el héroe de los pasos, lo que nunca nos grabó. Se puso una meridiana, tiene una fruta debatida. Se batiza el rumor, se batiza el calor. Y ser todas las mujeres que he tenido, que el sábado me pidas en mi piel. Ay, 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 si pudiera olvidarte. Quedarte, ay, 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 si yo fuera otra. Seré el héroe de los pasos, lo que esconde cada esquina. Comerir de tu amistad. Seré el héroe de los pasos, lo que esconde cada esquina. Y ser todas las mujeres mentiras en mi piel. Seré el héroe de los pasos, lo que esconde cada esquina.